Y seguimos con más de la entrega del Boleto Educativo Municipal. Ahora, el testimonio del Secretario de Gobierno, el licenciado Alejo Borín. Para mí es un orgullo ver la sala llena de jóvenes que continúan sus estudios, con lo importante que es para esta gestión municipal las políticas educativas. Como decía Mariana, a mí me tocó estar al frente de la Secretaría de Cultura y Educación y hacer entrega de este Boleto Estudiantil Municipal en el año 2022 y 2023. Acá vemos que en el 2024 el número se triplica, son muchos más los estudiantes que están accediendo, tal vez por primera vez a esta política educativa, y creo que también nos habla de un contexto socioeconómico que estamos viviendo. pero quiero dejar un mensaje claro que tiene que ver con la importancia que tiene para este Gobierno Municipal la educación. Para nosotros es una prioridad. Hay algo que yo siempre digo que es que hay un hilo de sueños y esperanzas que conectan en un círculo virtuoso todo lo que tiene que ver con estas políticas educativas. Tiene que ver, sí, con este Boleto Estudiantil Municipal, que es un aporte importante para aquellos que tienen que viajar acá a ciudades cercanas para poder sostener sus estudios en nivel terciario, también universitario, pero también políticas como la Casa del Estudiante, ese hogar, esa casa que tenemos en la ciudad de Rosario para que más de 30 chicos puedan cursar su carrera, que tal vez sin esa posibilidad, posiblemente no podrían tener una carrera universitaria, o también la extensión áulica que tenemos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, acá en nuestra ciudad, se cursa ese ciclo básico de Ingeniería. ¿Y por qué Ingeniería? Por la importancia que tienen esos perfiles profesionales para el desarrollo productivo y económico de las parejas. Es muy importante que podamos sostener esas instancias de educación y esa educación pública, educación gratuita, educación de calidad y esa educación federal, porque tenemos esa extensión áulica acá, en nuestra ciudad, apostando por la formación de esos perfiles. Quiero agradecerles, incentivarlos a que sigan esforzándose, mejorando, transitando ese camino de la educación superior, que es muy gratificante, a veces cuesta, a veces difícil, pero cuando miramos para atrás, vemos que todos estamos conectados con ese hilo virtuoso, con ese círculo virtuoso, ese hilo de sueños y esperanzas que tiene que ver con que vuelvan acá las parejas con el título de abajo del brazo y que puedan seguir trabajando y haciendo esta ciudad una ciudad cada vez más grande y, como nosotros decimos, una ciudad de oportunidades. Muchas gracias.